¿Qué tal amigo? Gusto saludarlos a todas y todos. Agradezco a los compañeros y compañeras regidoras que me acompañan el día de hoy y a nuestro secretario del ayuntamiento. Una decisión muy importante que estoy tomando el día de hoy. Soy Rafael Mendoza, presidente municipal de Coterno, y en mis manos tengo el documento que hice llegar esta mañana a las oficinas del Partido de Acción Nacional. Además, comentarles que se tenía programada una rueda de prensa para el día de hoy a las 9 y media de la mañana. Y a petición de algunos compañeros reporteros que tuvieron contacto con algún funcionario público que ha dado positivo al COVID-19, muy responsablemente me dicen que se están cuidando. Por eso, es que a través de este medio, hoy, doy el siguiente mensaje a la opinión pública. Tras la aprobación de un nuevo crédito por 740 millones de pesos ocurridos en días pasados, donde los diputados del Partido de Acción Nacional no solo no defendieron, sino con su voto favorable, avalaron una acción contraria al sentir del pueblo, alejados del interés general y sin considerar las enormes muestras sociales de desagrado. Esta acción representa un agravio a la lucha y convicciones que a lo largo de mi vida pública he defendido. Como advertí la misma tarde de lo acontecido, no estoy de acuerdo y no seré cómplice. Tratándose de las esperanzas del pueblo, no se puede estar a medias tintas, ni se puede tampoco ser devoto de causas justas a medio tiempo. Las acciones que existen, entre lo que se promete y lo que se hace definir la calidad de un individuo, el actuar de un político debería de ser consecuencia de sus promesas. El silencio del partido ante el tema y el voto de los diputados del PAN por un nuevo crédito que compromete seriamente el futuro de nuestro pueblo y que deja un gran compromiso financiero para nuestro Estado. Una gran consecuencia que no se puede borrar, ni tampoco olvidar con tan solo un discurso. Por todo lo expresado, he decidido renunciar al Partido Acción Nacional. Lo hago de manera consecuente a mis principios y valores, pero de manera respetuosa a quienes sus expectativas limpias limitan en la base del partido y guardan la esperanza de impulsar la transformación que ocupa nuestro Estado. Para todos ellos, mi admiración y mi respeto, pero sobre todo les ofrezco mi respaldo. Coincidimos en que queremos todos un Colima mejor. A los ciudadanos de mi querido municipio de Cuauhtémoc, les digo que he tomado esta determinación pensando principalmente en el compromiso que establecí con ustedes al momento de elegirme por segunda ocasión como su Presidente Municipal. Pensando en su apoyo y confianza, es que asumo con responsabilidad esta decisión, porque al igual que su servidor, los ciudadanos de Cuauhtémoc tampoco estuvieron de acuerdo. A mis compañeros colaboradores y amigos, les solicito nuevamente su confianza. Sepan que seré respetuoso de su definición propia, que mantendremos y que mantendré en su servidor el mismo trato solidario de siempre. Finalmente, solicito a las autoridades partidistas tramitar lo conducente a fin de que se haga patente mi libre determinación para la separación del Partido Acción Nacional, definándome en todo momento de manera definitiva en lo sucesivo de dicho instituto político. A partir de este momento, me declaro independiente, sin compromiso de partido, ni grupos políticos. Mi único compromiso es y seguirá siendo con el pueblo. Muchas gracias.